Sentimiento Sigueme, vamos juntos a Belén Sigueme, sígueme, vamos juntos a Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Sigueme, sígueme, vamos juntos a Belén Hermosa fiesta de Navidad vivieron niños de Yayay Esta mañana y ante un abrazador calor Se vivió la tradicional fiesta de Navidad de Yayay Donde el municipio entregó más de 4.000 juguetes a los niños de nuestra comuna La fiesta contó con la presencia del viejito pascuero Y la entrega de dulces, helados, jugos y bebidas para los asistentes Además de los tradicionales juegos inflables ubicados en la avenida Balmaceda Los que hicieron las delicias de los niños que repletaron el municipio Bueno, hemos entregado, o estamos entregando mejor dicho Más o menos 4.000 juguetes Tanto en el sector urbano como en el sector rural Y también a los funcionarios y en nuestras dependencias Así que se está cumpliendo el objetivo De darle cada vez mejores juguetes a los niños Mejor calidad Y también, bueno, lo importante es que los niños estén conformes Estén felices Muchas veces uno hace grandes esfuerzos Y los niños con un pequeño regalo presente Ellos están más que contentos Así que hay que dar en el clavo en ese sentido De entregarles lo que ellos quieren Así que esperamos que disfruten esta fiesta de Navidad Hay juegos infantiles Y hay un montón de actividades en beneficio de ellos Bueno, quiero agregar que tenemos juegos inflables Que es típico de este tipo de actividades Esperamos el año que viene innovar A lo mejor vamos a tener otro tipo de cosas En realidad el mundo evoluciona muy rápidamente Así que queremos ir trayendo novedades Novedades para el próximo año También quiero aprovechar la ocasión Para invitarlos a ver los focos artificiales Este fin de año Y estamos trabajando ya fuertemente Para el día 6 de abril Que es el aniversario de la comuna La idea es tener un espectáculo de calidad Como siempre lo hemos hecho Para los habitantes de nuestra comuna Así que bueno Nos planificamos en el corto, en el mediano Y en el largo plazo La idea nuestra es Que nuestra comuna Sigue desarrollando en forma integral Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo y triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo un reno Desearles a todos ustedes Unas felices fiestas de Navidad Y un magnífico año 2012 Deseando que esta Navidad Sea capaz y sea portadora De entregarnos el verdadero sentido De la Navidad De la unidad De la tranquilidad De la paz De la armonía Del entendimiento Para que el próximo año 2012 venga colmado De muchas buenas noticias De alegría De prosperidad Sobre todo Y especialmente de buena salud Porque yo creo que eso es La parte importante De nuestra vida Especialmente dirigirme A las mujeres de mi comuna Para decirle y desearle Que ese esfuerzo Ese empuje que nosotras tenemos Lo sigamos manteniendo Y que el 2012 Y que el 2012 nos llene De energía Para poder seguir aportando Principalmente a nuestro hogar Y a nuestra sociedad A los jóvenes Niños y varones Que el año 2012 Sea portador De muchas buenas noticias De trabajo De salud De entrega Para que tengamos Un año De familia En armonía El sentido de la navidad Es el sentido austero Más que Cuanto nos encalillamos Es ver Cuán unidos Nos podemos sentir Así que de todo corazón Les deseo Una muy feliz navidad Un magnífico Un espléndido año 2012 Y que Que pueden seguir contando conmigo Hola amigos de Yayay Les saludo al concejal Marco Flores Un saludo en especial En estas navidades Porque Creo que es importante Para los niños Y creo que es importante Para la familia Que se reúnen acá Hoy en esta mañana Estamos acá Se está entregando juguetes En parte del municipio Agradecer la gestión También del alcalde Que se pudo ver esto Que se está haciendo bien Y bueno Y luego el grupo de concejales Que componemos la comuna también Estamos en acuerdo De esto De que se haga bien Y que Es importante Para la comuna Es importante Para toda la familia Creo que los sectores rurales Ya se han entregado juguetes Y la parte local También se están entregando ahora Y creo que Un gran saludo Para toda la familia Un gran saludo Para los Para los amigos de Yayay Y esperar que este año Sea de bendición Y que tengan un buen año Queridos vecinos y vecinas Quiero mandarles un Un cariñoso saludo Un abrazo muy fraterno De parte de su concejal Patricio Duran En estas fiestas Que lo pasen bien Que haya harto cariño Que haya harto amor Que lo pasen en familia Y que disfruten también Estas festividades Tanto la navidad Como el año nuevo Que esté pleno de éxito El año que viene Así que Un cariñoso saludo De su concejal Patricio Duran Poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo Esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traiga hasta aquí Por ti Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Te escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Le mando un saludo a mi papá A mi mamá Y a todos mis amigos Que tengo una feliz navidad Le mando un saludo A la iglesia Manos mona A mis padres Y a todos mis amigos Y a mi hermano Feliz navidad Quiero saludar a mi papá A mi hermano A toda mi familia Feliz navidad Y feliz año nuevo Quiero mandar un saludo A mi mamá De los Ángeles A mi papá Carlos A mi papá Alejandro A mi mamá Yoya Y a mi tía Yuri Con mi hija Katy Y a toda mi familia de allá De todos lados Y le quiero pedir un favor Que se porten bien Y que me regalen el regalo De mi cumpleaños En la casa Y de navidad Sentimiento Con mi burrito sabanero Voy camino a Belén Con mi burrito sabanero Voy camino a Belén Sígueme, sígueme Vamos juntos a Belén Sígueme, sígueme Vamos juntos a Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Sígueme, sígueme Vamos juntos a Belén Sígueme, sígueme Vamos juntos a Belén 頭 de a Belén Coambientes Gracias.